Bien, si quieres hacer todo esto para tu empresa o para ti personalmente, he subido un curso en el que explico paso a paso todos los detalles para que le pongas tu lista de teléfonos, objetivo, el PRON y te acabé guardando el objetivo. Para ello lo único que tienes que hacer es irte a la URL que te dejo abajo, mi clase de school, te unes a la comunidad y en este caso pues te vas a cursos. Tengo dos estos disponibles, pero el que estoy hablando es este curso de llamadas de inteligencia artificial y en este caso pues tienes BAPI, Twilio, BAPI segunda parte, vamos a utilizar Make y aquí en el ejemplo real por ejemplo pues vas a ver esto que es la llamada real. Y cojo la llamada. Soy Marco de compramos tu casa punto es. Hola. ¿Tiene alguna casa en venta en este momento? Pues sí, ahora tengo dos. Eso es genial. Tenemos un nuevo servicio que proporciona el mejor precio para tu casa. Vale, me interesa. Por supuesto, pero te cuelgo. Vale, le he colgado porque lo que quería era que viera esto, que es que el webhub ha aparecido y aquí en casa nos ha puesto dos para el número de teléfono. Vale, así que veis como veis se acaba guardando el objetivo sin que hagas nada, todo automatizado, el curso está bien, suscribiros y nos vemos. Bien, vamos a crear nuestro primer asistente para eso. Bueno, yo tengo este pero vosotros simplemente tenéis que cliquear a crear asistente. Aquí te podrás crear uno por defecto pero vamos a utilizar la herramienta pues bueno ya que hay uno que de respuestas, de preguntas y respuestas, de game, uno para appointment. Vamos a poner Customer Support, aunque si quisieras uno para reservar pues te pones aquí y simplemente cliqueamos aquí. Te explica un poquito pues bueno que Ava es un asistente versátil, es template, vale, y aquí pues es inteligente, emocional y tiene conocimiento técnico. Vamos a crear Ava, le voy a poner en este caso pues por ponerle un nombre cualquiera, le voy a poner Darío, vale, y en este caso pues creamos el bot y aquí tenemos en este caso el mensaje por defecto, vale, aquí es como te da información de tu asistente, lo puedes probar pero como está en inglés y nosotros queremos probarlo en español pues vamos a hacer primero ese setup antes de tenerlo en español y bueno aquí te dice, vamos a ver qué nos dice la herramienta de Bapi, lo primero y lo que tenéis que saber siempre es el coste, vale, el coste es lo más importante, si clicas en like te dice que esta es una estimación, esto sería pues 0,1 dólar el minuto y aquí te dice que el coste fijo de Bapi, es decir, cada vez que hay una llamada, Bapi cada minuto va a cobrar 0,05, vale, así que esto hay que tenerlo en cuenta, luego te dice Ditgram que es el que te va a hacer el STT, es decir, de Speed to Test, de voz a texto, es de 0,01, luego vas a pasar por el modelo GPT 3.5, vale, que es el que va a generar esas respuestas y luego por último el texto a Speed, a voz, vale, eso es los modelos, al final está bastante sencillo, hay una parte en la que tú hablas y te lo tienes que pasar a texto para que pase al modelo, luego el modelo genera el texto de respuesta y eso hay que pasarlo a voz, vale, y todo esto tiene este precio y aquí es donde está lo importante, vale, que es la latencia y es el tiempo en que tarda en responder, vale, es ese tiempo parado, silencio por así decirlo, ¿por qué? porque tiene que pasar primero por Ditgram, vale, que haga ese voz a texto, luego tiene que pasar por el modelo GPT 3.5 para generar la respuesta, luego la latencia del texto a Speed, es decir, la voz esa que se genera y luego por último pues la latencia propia de la web, etc. Así que dicho esto, una vez que tenemos nuestro modelo, aquí nos deja, en este caso, BAPI seleccionar cuál es el primer mensaje, vale, es decir, este es el mensaje de integridad de en cuanto responde el teléfono, pues que diría, pues yo le voy a cambiar a español, oye, bienvenido a tu mejor sonrisa dentista, aquí pones lo que tú quieras, soy Darío porque lo he llamado Darío y porque voy a poner una voz, de chico, si le quieres poner una voz de chica, pues pones el nombre que quieras y cómo puedo ayudarte hoy, vale, este sería el SI. Ahora voy a borrar todo este System Prom, vale, que aquí es donde le ponemos pues todas nuestras preguntas, aquí podéis ver que es el Prom del sistema y bueno, eres Darío, un asistente útil para tu mejor sonrisa dentistas, o como quieras que se llame, eres educado, dulce, directo, empiezas preguntando al usuario cómo puede ayudar y utilizas estas preguntas de a continuación para responder cualquier pregunta que puedan tener sobre tu mejor sonrisa dentista, eres conciso, breve, informativo y bueno, después de haber respondido a la pregunta, asegúrate de responder con hay algo más que pueda ayudarte hoy, es decir, te lea ahí preguntando y bueno, aquí pones tu lista de preguntas y respuestas, vale, puede ser muy muy grande, aquí yo he puesto donde se encuentra, me he inventado una calle de Madrid, le he dicho los horarios de apertura, que esté de lunes a viernes de 8 y los sábados y domingos cerrado, qué tipo de servicios, pues limpieza de dientes, blanqueamiento de dientes y esta pregunta es simplemente para probarlo, vale, si te preguntan que quieren reservar el martes a las 18 horas, di perfecto, he reservado cita el martes, esto luego ya se puede automatizar, puedes abrir con Make y este tipo de herramientas que te gestione con el calendario si pueden o no, pero simplemente este es el primer paso muy muy sencillito y bueno, luego aquí si no puedes encontrar la respuesta, pues di lo siento, pero no tengo suficiente información para esto, vale, para que no te salte el modo soy una y ya y no te puedo responder y luego por último le dices que gracias por elegir tu mejor sonrisa dentista, que tengas un buen día y cuelga el teléfono, vale, este cuelga el teléfono no lo suele entender, para hacerlo lo que hay que decir es irse a función y aquí en frase, básicamente aquí lo que le dices es la frase de que quieres para que cuelgue, simplemente como tú sabes que en tu modelo le has dicho que responda siempre con un, si no te responde, es decir, responde a la pregunta si tiene nota y repite eso hasta que hayan respondido todas sus preguntas y si dicen que no, vale, es decir, tú le estás preguntando, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? tú dices no, entonces te va a responder con un mensaje de salida, está bien, gracias por elegir tu mejor sonrisa dentista, que tengas que tengas un buen día, así que la frase de salida, vale, es básicamente que tengas un buen día, así que te vas a función, bajas y le dices que lo que quieres es y le dais a publicar, vale, si no se publica no podéis probarlo, pero bueno, eso es el PRON, vale, aquí el PROVIDER, podéis utilizar todos estos, OPNI, TOGETHER, todo esto es gratuito, vale, este tutorial o esta parte que vamos a ver hoy, todo es gratuito, no tienes que registrarte, no tienes que meter la tarjeta de crédito y aquí utilizas el modelo de OPNI a través de BAPI y es BAPI los que están pagando la cuenta, pero bueno, como no hemos metido tarjeta de crédito, no nos lo cobran a nosotros, aquí pues puedes utilizar cualquiera, incluso los más recientes, la temperatura, máximos tokens, detectar emociones, bueno, esto sería, yo lo voy a dejar por defecto, pero aquí vosotros podéis, si tenéis algún modelo que os gusta más, oye, escogerlo, aquí si queréis que os transcriba la información, sí, ponerle el mensaje, recordad que nosotros estamos utilizando el español, así que une ese y el PROVIDER pues va a ser DeepGran, hay muchas empresas, vale, aquí TASCRIBER, DeepGran, luego la VOD, aquí es donde está la clave, vale, todas estas voces que las podíais recuperar aquí en VoiceLibrary, pues bueno, en PROVIDER tenéis todas los PROVIDERS, si voy a utilizar Azure porque he encontrado aquí una voz en español que me gusta, puedes meterle el acento, aquí te dice, por ejemplo, el Boris, te dice que está utilizando el VG, si por ejemplo escoge Ryan, te dice que está utilizando inglés de Gran Bretaña, si coges Andrea, te dice que está utilizando español de Ecuador, vale, así que puedes ir seleccionando tus voces, aquí, por ejemplo, Gerardo, es la voz de México, o sea, con acento de México, y yo la he encontrado de España, es la de Darío, este de aquí, vale, de España, y te dice que es un español neutral. Luego, si quieres un poquito de background, imagínate, pues le meten efectillo de oficina, eso si lo queréis probar, pero bueno, yo por defecto le dejo el default, y velocidad a la cual quieres que hable, si muy lento, muy rápido, vamos a dejar la configuración por defecto, porque siempre suele ser bastante bien, y aquí, pues, tienes las funciones, aquí es donde Make, en futuro veremos cómo utilizar Make, y aquí puedes incluso hacer que la reserva, si te dice que quiere ir mañana a las 10, dejarlo en un Excel o donde esté la documentación, incluso acceder a un calendario y buquearlo desde el calendario, encontrar si está reservado, la verdad es que es muy, muy potente las funciones, y, por ejemplo, tú imagínate que aquí te dice que se lo quieres pasar a una asistente, a una persona de verdad, aquí podrías decir, oye, si hay algún patrón, lo puedes poner esa lógica, es hora de, imagínate que te dicen, necesito una urgencia médica, en cuanto detectas urgencia médica, dices, ah, vale, te voy a transferir a un número, pones el número y se va a hacer esa transferencia, y bueno, por último, pues datos avanzados, que, pues, se explican solo, tiempo de silencio, tiene tiempo de retraso, delay en la respuesta, la solicitud al modelo grande del lenguaje, etcétera, etcétera, y toda la documentación, así que vamos a publicar, y ahora vamos a ver, pues, una prueba en directo. Bien, es hora de probar BAPI, y en este caso, nuestro agente Darío, simplemente tenemos, recordar, publicar, vale, para que tengáis la última actualización, vamos a pulsar en hablar con Darío, y vamos a ver qué nos empieza con este mensaje. Bienvenido a tu mejor sonrisa dentistas, soy Darío, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Eh, sí, ¿dónde estáis situados? Tu mejor sonrisa dentistas está en calle Ramón y Cajal 17 en Madrid. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? ¿Abrís el fin de semana? Lo siento, pero tu mejor sonrisa dentista no abre los fines de semana. Estamos abiertos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? Eh, sí, ¿puedo reservar el martes a las 18 horas? Por supuesto. He reservado una cita para ti el martes a las 6 pm. Si necesitas cambiar la cita, no dudes en llamar y hacerlo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? No. Perfecto. Gracias por contactar con tu mejor sonrisa dentistas. Bien, como veis, se ha parado solo, ¿vale? Ha colgado porque ha encontrado el patrón que tengas un buen día, que era el que le habíamos puesto en función aquí en llamadas, esa llamada de finalización. Así que veis que hemos creado muy fácilmente con BAPI nuestro primer agente y es totalmente increíble. Bien, si quieres hacer todo esto para tu empresa o para ti personalmente, he subido un curso en el que explico paso a paso todos los detalles para que le pongas tu lista de teléfonos, objetivo, el PRON, y te acabé guardando el objetivo. Para ello lo único que tienes que hacer es irte a la URL que te dejo abajo, mi clase de school, te unes a la comunidad y en este caso te vas a cursos. Tengo todos estos disponibles, pero el que estoy hablando es este curso de llamadas de inteligencia artificial y en este caso tienes BAPI, Twilio, BAPI segunda parte, vamos a utilizar Make y aquí en el ejemplo real, por ejemplo, pues vas a ver esto, que es la llamada real, y cojo la llamada. Hola. ¿Tiene alguna casa en venta en este momento? Pues sí, ahora tengo dos. Eso es genial. Tenemos un nuevo servicio que proporciona el mejor precio para tu casa. Vale, me interesa, por supuesto, pero te cuelgo. Vale, le he colgado porque lo que quería era que viera esto, que es que el webhub ha aparecido y aquí en casa nos ha puesto dos para el número de teléfono. Vale, así que veis, como veis, se acaba guardando el objetivo sin que hagas nada, todo automatizado. El curso está bien, suscribiros y nos vemos. Vale, pues sí, vamos. ¡Gracias!